Siento que me toca sin ver Que te apareces detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Y siento las caricias de ayer Aquellos labios que busco sin ceder Te quiero ver por dentro Y entre las llamadas busqué Un mensaje oculto encontré Y es que quiero saber Dime qué me crees, dime qué me crees Dime qué sientes cuando me beso Cuando me voy, cuando no estoy Dime, ven, ven, dime, ven, dime Ni otra vez nunca te olvidé Dime qué quieres volverme a ver Y sin importar lo que vendrá Dime, ven, 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 dime Cada espacio, cada lugar Cada palabra inmortal que has repetido Grabo en mi cuerpo tu sonido Y cada vez que quiero soñar Solo hace falta pensar en el inicio Y en lo que nos traerá Y en lo que nos traerá el destino Busco en las palabras la fe Las caricias fieles de ayer Porque quiero saber Dime, ven, 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 dime Dime qué me crees, dime qué sientes Dime, ven, 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 ven Dime qué me crees, dime qué sientes cuando me beso Sin importar lo que vendrá Dime, ven, 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 ven Dime Dime